¿Qué es la gestión del gobierno valenciano? Todavía no somos conscientes de la dimensión real de todo, no solamente de las personas que han muerto, sino de todos los daños, tanto materiales como también anímicos, de salud mental. La gestión por parte del gobierno valenciano ha sido una concatenación de errores, fallos o responsabilidades. Una de las primeras decisiones que tomó el gobierno de Mazón cuando llegó a la Generalitat de la mano de Vox fue precisamente disolver la Unidad Valenciana de Emergencias. Desde el año 2013 el cambio climático está incorporado en los informes de seguridad nacional como un problema, como un riesgo de seguridad nacional para España. Si eso es así, porque no están todos los protocolos y todas las medidas que tienen que estar para afrontar un riesgo de seguridad nacional. Estamos todos centrados en intentar ver cómo se gestiona el desastre, pero a no muy tardar habrá que revisar todo lo que pasó, toda la cadena de responsabilidades que se incumplieron, algunas de carácter político, otras veremos si acaban en los tribunales. Entonces, gobernar es marcar prioridades. Si un gobierno, al mismo tiempo que disuelve la Unidad de Emergencias, lo que hace es incrementar el presupuesto para los festejos taurinos, pues nos están diciendo claros cuáles son sus prioridades. Se ha polemizado mucho acerca de si el gobierno de España, en concreto Pedro Sánchez, tenía que haberse puesto en primera fila. Eso hubiera generado un debate de carácter no solamente político, sino también jurídico, que no se puede permitir en situaciones de emergencia como esta. Lo que el Estado ha hecho ha sido poner a disposición de la comunidad valenciana los medios que hicieran falta. Yo creo que ayer el gobierno de España lo hizo bien, porque lejos de entrar en polémicas acerca de si tengo que tener el mando yo o lo tienes que tener tú, se pone a disposición del territorio, que es quien mejor conoce la realidad. No, solo el pueblo salva al pueblo, no. El pueblo necesita servicios de emergencia, necesita servicios sanitarios, necesita bomberos, necesita las infraestructuras y las instituciones que nos hemos dado para el día a día y también para situaciones de emergencia. Dicho lo cual, es fundamental la ola de solidaridad ciudadana que se ha estado dando. Y es de estas cosas que te reconfortan con la vida. Y está siendo espectacular la movilización que hay, por cierto, con un protagonismo muy importante de los jóvenes. Y creo que esto tenemos que resaltarlo, porque a esta generación que se ha dicho de ellos, que son la generación de cristal, que se han dicho de ellos que es una generación poco comprometida, que se suele tratar como una generación extremadamente individualista, cuando ha ocurrido una tragedia como esta, han sido los primeros que han recorrido kilómetros a pie con una escoba para ir a ayudar. Pocas veces como esta, se está viendo de forma tan clara la diferencia que hay entre la información y la desinformación, la relación que hay entre los bulos que corren por las redes sociales y los bulos que a veces saltan a los medios de comunicación, la profesionalidad de unos periodistas y la intencionalidad política o la manipulación de otros periodistas. Tenemos ya testimonios de gente que dice que la inundación fue horrible, pero los bulos que corrieron después fueron peor. Hay algo fundamental para luchar contra esa desinformación, que es recuperar la confianza en las instituciones, el compromiso de los periodistas y de los medios de comunicación con la verdad. Y no solamente con la verdad, sino desmontando los bulos, las mentiras, la desinformación que corre. Solemos decir que la democracia son dos cosas, una toma de decisiones y una conversación pública. Y una conversación pública que está contaminada por los bulos y la desinformación es una conversación pública enferma, que por lo tanto hace enfermar al conjunto del sistema democrático. Lo que yo creo que estamos viendo es la enorme capacidad de los populismos, la enorme capacidad de los ultras, en este caso encabezados por Trump, de capitalizar un descontento que tienen muchas cabezas y la incapacidad de los demócratas para plantear una propuesta de futuro que ilusione lo suficiente y los populismos de ultraderecha suelen ser muy hábiles a la hora de diagnosticar dónde están los malestares y los problemas reales de la sociedad. Y entran en ellos, metiendo el dedo en el ojo, los diagnósticos del malestar democrático que existe ahora mismo, yo creo que los entendemos bastante bien. Nos queda la segunda parte del camino y es dar con el antídoto. No van a ser las instituciones de antes las que den respuesta a los retos de ahora. De esta situación también interesadamente creada de crispación social. Necesitamos democracias que sean robustas. De la crisis de la democracia solo se sale con más democracia, pero nunca con menos democracia.